La Iguana.tv Hace días, dos o tres días, vi una noticia de alguien anunciando una conspiración militar de mi entidad activo y retirado. Entonces se le vino a la cabeza inmediatamente aquella célebre frase que pronunció Taderán frente a la poliopora parte 40. Dijo, peor que un crimen es una estupidez. Y eso que dijo este personaje, peor que un crimen es una estupidez, porque si es verdad y estás conspirando con militares para tomar el celular, ¿cómo lo vas a decir, chico? Vas a poner en la lista lo que le va a dar el golpe a Maduro. Y si es en punto, usted tampoco puede decir una mentira hace de mayo para ilusionar falsamente los que creen en la bibliografía estúpida La Iguana.tv La verdad hecha tendencia